Música Música Dime que lo que estás esperando Dime que lo que estás jugando Y semanas siguen pasando Y ese año busco usted esperado Dejadas podrían pasar Dime que lo que estás esperando Y lo que vive y tú que no estás Tú y mi padre Siempre te quiero jugar De alguna forma infinidad Dime que lo que estás esperando Dime que lo que estás esperando Tengo que lo que estás esperando De alguna forma natural ¿A su mirada no se escribe? Dime que lo que estás esperando ¡Gracias!